Salgo pa' la vista, con mi combo activao' Con tremenda vista, y sin mirar pa'l lado Metido a mi talla, super enfocao' Si me preguntan cómo estoy Y yo to' lindo y perfumao' Y yo to' lindo y perfumao' Pero qué lindo, niña, qué lindo, niña Siempre así, nunca no, siempre así, nunca no Ahora camínalo, 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 camínalo El magnífico te escogió Y yo to' lindo y perfumao' Qué rico huele donde quiera que yo llego Tanto el perro buscando dinero Una pila de muchachita que hace todo lo que yo quiero Me gustan las bichotas, me gustan los cuerdos Ando acelerado, acelerado, acelerado Con tremenda pinta, siempre cerrado Ando acelerado, acelerado, acelerado Las evitas dicen que ando lindo y perfumao' Y yo to' lindo y perfumao' Y yo to' lindo y perfumao' Y yo to' lindo y perfumao' Pero qué lindo, niña, qué lindo, niña Siempre así, nunca no Siempre así, nunca no Oye, camínalo, 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 camínalo Qué es el caneca que te escogió Ando me perfumao' en carretera Sí, 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 con el plug en la cartera Cuánto pongo está, ando me prendao' En la discoteca me llevo a la que yo quiera Tú soy el que yo no soy cualquiera En la discoteca me llevo a la que yo quiera Tú soy el que yo no soy cualquiera Acelera, gatillo, acelera Estas son las grandes ligas Escucha los créditos, si quieres saborealos William es magnífico Repite el coro conmigo, people Siempre sí, nunca no Siempre sí, nunca no Es que tú quieres parecerte a mí Tú quieres ser como yo Siempre sí, nunca no Siempre sí, nunca no Es que tú me copiaste los perfumes Y eso no sirvió Canega Bumbuñe 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 William Bumbuñe Tú sabes cómo va Tú sabes cómo es Y otro line y ven fumao' Pa' que lo perren en la discoteca Y otro line y ven fumao' Mílame magnífico Ese Bumbuñe Canega Y otro line y ven fumao' Chamaquito super frío Disparadillo Y otro line y ven fumao' Mílame magnífico